Música Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor Regresamos a diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión con Gaita Los dos invitados, bueno un invitado y Daniel son gaiteros Su esposa es Zuliana y Iraida porque viene de Zulia Iraida Final nos acompaña en la tarde de hoy, mejor conocida como Maravilla Running Iraida, a los 65 años te propusiste a correr los 6 maratones más importantes del mundo ¿Cuáles son estos y cuál has corrido? Bueno, primero porque lo hice Porque a mí me decían que yo podía correr todo lo que quisiera Pero ganar jamás Porque había comenzado, las que ganaban a mi edad era porque comienzan jóvenes y son deportistas toda la vida Pero yo no, ya mis articulaciones, mi musculatura Entonces yo le dije al deportólogo, bueno encárgate tú de la parte médica Que de ganar me encargo yo, yo sé qué voy a hacer para ganar Y a los 5 años de estar entrenando gano mi primera carrera Y ahí pues le dije y ahora voy para el maratón de Nueva York Después que corré el maratón de Nueva York fue que le dije a mi hija, mira lo logré Ahora voy a hacer los 5 maratones que me restan Que son los 6 más importantes del mundo Y mira ya voy para el segundo ¿Puedes mencionarnos algunos de estos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los más importantes? Nueva York Chicago Boston Berlín Londres Y Tokio Yo le digo a mi hija Suena lejos eso Sí, bastante Yo le digo a mi hija Mira, yo si Dios quiere el de Boston lo pienso hacer el año que viene Uno por año Sí, uno por año Este, yo voy a cambiar el de Boston por el de Inglaterra Pero bueno, ¿y por qué? ¿No por qué? ¿Por qué? Para que la reina, está muy viejita Para que... Para llegar a la reina, por si acaso Por si acaso Por si acaso Ahorita me muero yo, pero me voy a recorrer No, imagínese Iraida Iraida, este mundo más allá de no hacerlo de manera competitiva, de alto rendimiento Sino ya disfrutar estos momentos de carrera De igual manera requieren de entrenadores, de un equipo multidisciplinario De personas que te lleven la imagen, que te lleven la parte de salud, la parte deportiva Cuéntanos cómo manejas eso, tienes entrenadores, cómo lo haces, qué entrenadores tienes Sí, bueno, después que corrí la media maratón de Maracaibo Yo dije, bueno, ya tengo una prueba, o sea, para que vean que sí Entonces, ahí buscó el deportólogo Me dijo, mira, tú eres... Cuando me hizo la prueba, me dijo, mira, tú eres un carro sin freno y un caballo desbocado Tú no te has muerto porque obtienes un... Mira, tú estabas más cerca de que te dieron un infarto ese día a que llegaras a la meta Porque mis pulsaciones fueron de 200 pulsaciones por minuto Y a una persona de 60 años con esas pulsaciones es, bueno, un infarto Y a ti te hace un electroesfuerzo y te mandan una vez a cuidados intensivos Entonces, lo primero que debo hacerle, bueno, vamos a poner, arreglar los frenos al carro Y a tomar el caballo Bueno, lo primero que voy a hacer es normalizarte el ritmo cardíaco Y él lo logró en un año Y en realidad, fíjate, ahorita a mí me cuesta Para llegar a 165 pulsaciones, me cuesta bastante O sea, que puedo correr, correr y el corazón no se me dispara Iraida, participar en estas actividades deportivas, sin duda alguna, es una gran inversión ¿Has tenido tu ayuda de algún ente público o privado? ¿O cómo haces para tener todo este equipo de trabajo de tu poste, por tu propio mérito? Hasta ahorita, no O sea, yo soy odontólogo y todavía ejerzo O sea, ya, por eso es que ahorita se está haciendo una campaña Estoy haciendo pues una campaña para ver si consigo patrocinio Hasta ahora me ha patrocinado Iron Bike Pro Son los primeros, es más Amigos de la casa Amigos de la casa Humberto, no este año Cuando él se enteró de que yo quería correr el maratón de Chicago Me dijo, bueno ya, yo te voy a empezar a patrocinar Fíjate Y él, desde el año pasado, me empezó a ayudar ¿Entiendes? Porque él sabía que si algún día iba a correr el maratón de Chicago Y fíjate ya, rápido, o sea, menos de un año ¿Por qué Chicago? Es decir, ¿por qué Chicago ahora y no Boston o no Inglaterra o no Tokio? No, porque fíjate, dicen que el más difícil es el de Nueva York Porque el de Nueva York tiene muchas subidas Ah, y por ahí empezó Y por ahí como dice, el más difícil Le dijeron y se fue por lo más difícil Sin duda alguna, Iraida es una mujer de reto Si logro eso, los demás A mí me dice, fíjate Yo me puse a leer Versus Chicago y Nueva York Dicen que el de Chicago es el más corto La distancia es la misma Pero el circuito de donde tú sales, regresas Y es totalmente plano O sea, eso es Por eso es que Más allá de que comenzaste con el más difícil, Iraida ¿Cómo será el proceso de selección de ahora en adelante Para correr estos maratones que te van a restar? Bueno, yo había dicho que Inglaterra, no pensando Entonces mi hija me dijo, no, acuérdate que la visa se nos va a vencer Ah, bueno, yo, tienes que ir para Boston Tienes que ir a Boston Porque, mira, de pronto piensan de que es una mamá con las dos hijas Esa se viene a quedar, ¿entiendes? Entonces vamos a aprovechar la visa y después, bueno, ya quedas libre Y ahí sí vamos a decidir a ver qué pasa Y ahí sí voy a decidir qué pasa Pero sí, el de Tokyo, sí, siempre he pensado dejarlo de última Siempre ¿El más lejos? El más lejos El más lejos, el más complicado con la alimentación ¿Qué va a comer ahí en Tokyo? Sí, pero de aquí a allá estoy mejor preparada Porque, o sea, esa es una disciplina Mira, yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días Porque yo me tomo el jugo de remolaquia Ese es un vaso dilatador ¿A las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana, porque yo comienzo a las 6 Son dos horas Comar también, pero para ir al baño y después vuelve A las 2 horas comienzo a hacer efecto Y eso me ayuda a que mis piernas no se desmayen ¿Entiendes? Y entreno todos los días Sí, todos los días ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el día a día de ir a ir a finol? Bueno, me levanto a las 4 de la mañana Preparo mi jugo, me lo tomo Y a la vez preparo un batido energético Que lo tomo generalmente Antes de comenzar Ya después que han pasado las 2 horas O después cuando termino de trotar A condición del cuerpo Y luego como a las 6, 6 y 10 más o menos Voy saliendo para el Parque del Este Allí es donde yo entreno En el parque, ahí me conoce otro Es más, estoy exonerada del Parque del Este Porque eso es de lunes a viernes Los sábados descanso Y la dieta la rompo también Sábado y domingo Yo como lo que quiero Yo creo que no hay comida que a mí no me gusta A mí me gusta todo Y entonces todo lo que se presente por delante Véngase ¿El sábado se puede comer un pepito entonces? Sí, uno y dos Porque mi hija me dice Yo no he visto a nadie que coma tanto como mi mamá Pero tú crees que es que el cuerpo me pide Sí, por supuesto Con mucho ejercicio Y si hace el yogur Me imagino entonces que cocina No, claro Dice que ella misma está el yogur Bueno, ahí se viene todo lo demás Yo hago el yogur Hago los burritos de avena con yogur y huevo Y eso me los como con jamón de pavo Que también es parte de De la dieta De la dieta Hago, ¿cómo se llama? La polenta Con pollo Ese es un bocadillo Que terminas de trotar y te lo puedes comer Tranquilo Iraida Finoy Mejor conocida como Maravilla Running Nos acompaña la tarde de hoy Hacemos una nueva pausa Y regresamos con más de diálogo abierto Dentro el amor El enamorado que cantaba Quiero un beso que ya no enseñaba Le daba la vida y su amor Probadores que en aquellas noches cantaban poemas ¡Gracias!